mototrellas 31D, en la excavación de un banco de material granular de 440.000 metros cúbicos. El material será transportado a dos acopios, ubicados en sitios diferentes. Para las volquetas, 3.600 metros, y la distancia de transporte para las mototrellas, 1.150 metros. La altura sobre el nivel del mar es 2.800 metros, el factor volumétrico 0.90, y la densidad del material suelto, 1.510 kilos por metro cúbico. Y lo tenemos para todos los equipos que están señalados en este ejercicio. Entonces, lo que se hace siempre es calcular la productividad, porque en base a eso vamos a resolver lo que dice el enunciado del problema. Entonces, vamos a empezar trabajando con las planillas que tenemos para el tractor. Nos dice que la altura sobre el tractor. El valor sobre el nivel del mar es 2.800. ¿Qué quieren hacer? Pueden hacer manualmente también. Luego nos dice que el factor volumétrico es 0.9. En este caso no es necesario el dato del factor de comprensibilidad o de compactación. El factor de tiempo nos dice 0.83. En general, nos dice para todos los equipos es 0.75, menos para las volquetas que es 0.83. Entonces, sería 0.75. Ahora para el tractor, el factor de hoja, 0.8. Y sería el mismo valor. Luego, el factor de material. El factor de material. Distancia, velocidad. El factor de material aparece en la mototraella, pero como es el mismo banco, es para todos los equipos lo mismo. El factor de material es 0.85. La pendiente 1 porque no nos dice nada. El incremento por ciclo de altura, ¿cuánto va a ser? Sería 1.800 sobre el promedio. Entonces, ha de ser 0.18. Estamos trabajando con una altura de 2.800 metros. Las dimensiones de la máquina. La altura, 1.81. El largo de la hoja topadora, 0.66. La distancia de corte. La excavación, 20 metros. La distancia de empuje, 15 metros. La velocidad de avance nos dice 3 kilómetros por hora y 5. Pues aquí, como está ya con fórmulas, la velocidad de avance ha de ser 3.000 entre 60. Sería 50 metros por minuto. Y la velocidad de retroceso sería 5.000 entre 60. Nos da 83 en redondo. La producción por ciclo, 6.19. La duración del ciclo, un minuto. La productividad en volumen suelto sería 159.7. Y en banco, 143.7. ¿Está bien? A ver, ¿se veis? Siempre vamos a sacar en banco porque estamos partiendo de un material que está en banco, que debemos excavar. Ese volumen que tenemos de 440.000 es tal como está en la naturaleza, es en banco. Entonces, aquí ponemos su producción del tractor sería 143.7. ¿Está bien? Tienen que ir revisando porque no se olviden que tenemos examen la siguiente semana. No, perdón, es el 22. Marzo es el 14. Tenemos examen el 14. Entonces, ponganle un poco de atención a esta materia, es fácil. ¿Han revisado? Bueno, si no, yo voy a ir rápido. ¿Qué dicen? Bueno, voy a seguir adelante. Ahora vamos a hacer de las mototrails. Sí, adelante, ¿alguien quiere decir algo? Entonces, vamos a ir corrigiendo sobre lo que hicimos como ejemplo. La mototrails ya tiene un volumen de 16.8. ¿Está bien? Su peso máximo, 22.680. Es la misma máquina, en realidad. Velocidad con carga, 17. La densidad del material, 1510. Eso sí, varía algo, ¿no? El tiempo fijo, 2.6. La distancia de trabajo nos dice que es 1150. La velocidad con carga, 17 y 25. La velocidad con carga, 17 y 25. Entonces, esto ha de ser 17.000 entre 60. Entonces, esto ha de ser 17.000 entre 60. Y este otro sería 25.000, dividido entre 60. Hemos dicho que vamos a utilizar en terro. Esto lo vamos a poner 283. Sobreescribimos, ¿y? 417. Altura sobre el nivel del mar, 2.800. Para todas las máquinas es 2.800. El factor voluménrico también es para todos, es 0.9. El factor de compactación no necesitamos para este ejercicio. El factor de tiempo igual 0.83, 0.9. El E es igual 0.75 también para esta máquina. El factor de acarreo, 0.85. La resistencia a las rodaduras sería 0.9. El factor de pendiente 1, el incremento del ciclo por altura ha de ser 0.18. Sería 37.1 y en banco 33.4. ¿Está bien? Ya ustedes vayan haciendo de la excavadora y del cargador, que es fácil. El factor de implementación no es igual a laищϊ시고. Así que tienes que ver laświad StoneBurn. Excel. Es un factor de calidad no solo lo de 2021. atics. Leyendo. Excel. Excel. ¿Cuánto tal? ¿Cuánto tal? Es muy fácil, incluso los pueden hacer manualmente. Y el cargado frontal también, es que solo el trabajo de carga. Gracias. 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 Vicente Vines, vamos a seguir conmigo con las bolquetas con cargador y luego ¿ustedes hacen con un excavador? Entonces vamos a utilizar esta planilla. Si vemos el enunciado nos dice que la capacidad del bolquete y el enunciado dice volquetas de 18 toneladas entonces su capacidad es de 18 toneladas el tiempo fijo 1.45 de minuto la distancia de trabajo también está en el enunciado dice 3.700 metros la velocidad con carga 36 y 42 36 y el retorno 42 kilómetros por hora como está con fórmula ya se ha ido convirtiendo a menos minuto la densidad del material suelto nos da como dato 1510 ahora tenemos que recurrir a los datos del cargador hemos dicho que el primer tiempo en el ciclo de la volqueta es el tiempo que demora el cargador frontal y llenar el volumen del cucharón del cargador es 2.1 no sea con excavadora ha de ser el volumen del cucharón de la excavadora el valor de cal el cargador es 0.85 y su ciclo de trabajo 0.8 altura sobre el nivel del mar es 2.800 por toda la hora está en eso el factor volumétrico 0.9 otro dato no necesitamos aprovechamiento de tiempo 0.83 y para el caso del volquete hemos utilizado porque hay una amplia oferta del gremio de choferes 1 por lo tanto es 0.83 la resistencia a la rodadura de 0.85 está pendiente como no tenemos datos consideramos que es plan y el incremento por altura desde 0.18 vamos a revisar esto debe ser la capacidad del volquete en toneladas que es 18 el volumen del cuchero sería 2.1 eso multiplicado por el valor de K y por la densidad del material sueldo en este caso la densidad del material es 1.510 pero esto tenemos que corregir porque tiene que estar en toneladas metros cúbicos yo he anotado en realidad en kilos por metro cúbico y la capacidad de la volqueta está en toneladas pero eso vamos a corregir entonces esto es 1.51 toneladas Está bien, 376. Está mal la fórmula, ¿no? Este tiene que ser E16, ¿no? 6,68 está bien, ahora está bien, ¿no? Sí, está bien, Ingeniero. Eso hemos dicho, vamos a redondear, porque el operador no va a dar palas, no va a cargar palas completas. Entonces, redondeamos a 7. Si fuera 0,5 o menos, redondeamos hacia abajo. La producción de la volqueta ha de ser esta capacidad. Este es un número. La capacidad del cargador frontal multiplicado por el número de operaciones que hace el cargador frontal. Sería igual al volumen del cucharón del cargador frontal. Multiplicado por N, el número de ciclos del cargador frontal. La producción por ciclo sería 14.70. Luego sacamos la duración del ciclo. Eso ha de ser igual al número de operaciones del cargador por su ciclo. Ciclo del cargador. Y el ciclo del cargador es 0,8. Más la distancia entre la velocidad con carga. Es 3.700 dividido entre la velocidad con carga. Más la misma distancia dividido entre la velocidad de retorno. Y más el tiempo fijo. A ver, revisen. 18.50 Ahora sacamos la productividad. Va a ser igual a 60 multiplicado por la capacidad de carga que hemos calculado previamente, que es 1470, multiplicado por el factor de eficiencia y por el factor de rodadura. Por la resistencia a la rodadura. La pendiente es 1, no nos consideramos. Eso dividido entre la duración del ciclo. Podemos hacer directamente. 18.50 multiplicado por 1.18. A ver, revisen 39.68 en metros cúbicos sueltos. Ingeniero, creo que al dividir le faltó colocar el paréntesis. Lo ha multiplicado y lo vamos a revisar. Debería dar lo mismo, pero ya vamos a ponerle paréntesis. Así varía, ¿no? 28.50. Sí, Inge. Entonces, vamos a sacar eso en banco. Sería esto por el factor volumétrico. Entonces, tenemos 25.65 metros cúbicos en banco por hora. Ahora, ustedes hagan lo mismo. Lo que va a cambiar, ha de ser la duración del ciclo que vamos a utilizar de excavadora, el volumen del cucharón de la excavadora y el K de la excavadora. Son esos tres datos que entran en el cálculo de la productividad de la volqueta. Entonces, con cargadores, 25.65. Solo nos faltan de las volquetas con excavador. Gracias. 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 Aquí tenemos tres máquinas que van a realizar la excavación y que van a empezar simultáneamente. Tenemos un banco que tiene un volumen de 440.000. Metros cúbicos en banco. Sabemos que una parte de este co van a trabajar las excavadoras. Otra parte, las mototrails. Entonces, no les podemos poner a cada máquina 440.000, porque el trabajo está dividido entre estas tres máquinas. Y el otro van a ser los tractores. Nos dice que van a ser dos tractores y tres mototrails. Eso tenemos como dato. Tres mototrails y dos tractores. Lo que no sabemos es cuántas excavadoras se necesitan para completar el ciclo de trabajo de excavación. Pero sabemos que el plazo está definido. O sea, el plazo en que debemos terminar... Dice que ese trabajo debemos terminar en 1.100 horas. Entonces, ya vemos el volumen de trabajo que va a tener la mototrails y los tractores. Y por diferencia, vamos a sacar de las excavadoras... El volumen de las mototrails. Son volumen de trabajo. Eso ha de ser igual a tres máquinas. ¿Cuánto es su productividad? ¿Cuánto hemos sacado para las mototrails? A ver, fíjense. 35.58. 25.58. Y van a trabajar... 35, Gile. 25.35. 35. 35.58. ¿Sí? Sí, ingeniero. Eso multiplicado por el plazo que se dispone. Que sería 1.100 horas. ¿Cuánto da es? ¿Cuánto da es? ¿Cuánto da es? 117.414. 117.414. 117.414. Estos son metros cúbicos en banco, porque la productividad está en metros cúbicos en banco. Luego sacamos volumen de las mototrails. Luego sacamos volumen de los tractores. ¿Cuánto es la productividad de los tractores? 117.414. que es la proactiva del puro, ¿Cuánto da es? nos da eso 248 mil 974 248 mil 974 974 lo que falta van a ser las excavadoras el total es 440 mil menos 117 mil 414 que le corresponde a las mototrails y menos 248 mil 974 que van a ser los tractores ¿cuánto da eso? 73 mil 612 mil 73 mil 612 también metros cúbicos en banco entonces con esto ya podemos resolver el problema ¿cuánto es el volumen para el tractor 414 mil ¿no? ¿no? ahí veremos 117 mil 414 Ese es el volumen de motor motor de motor de motor y yes Otro trae, 117,414. ¿El tractor? 248,974. ¿Y de la excavadora? 73,612. Entonces ahora, solo por observación, vamos a poner los volúmenes de los otros equipos. ¿Qué va a cargar el cargador frontal? Va a cargar lo que produce el tractor, porque las mototrallas trabajan solas, no necesitan de nadie. Las excavadoras excavan y cargan, no necesitan del cargador frontal. Por lo tanto, el volumen que corresponde al cargador es el volumen que produce el tractor, que sería 248,974. Las volquetas con cargador, lógicamente es lo mismo, porque estas volquetas van a llevar lo que produce el tractor y carga el cargador frontal. Y las volquetas que van a trabajar con la excavadora, van a llevar lo que produce la excavadora. 73,612. Entonces todas las máquinas tienen su volumen de trabajo. El plazo está establecido como 1,100 horas, que es de dato. ¿Qué es lo que se llama? Está preestablecido el número de máquinas, el número de tractores, que es 2, y el número de mototrallas, que es 3. Pero para el resto hay que calcular. El número de excavadoras ha de ser el volumen de trabajo entre la productividad de la máquina, entre el plazo de ejecución, que sería 11,000. 73,612 entre 45.78 y dividido entre 11,000. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 1,46. 1,46. No puede ser en decimales, entonces vamos a subir hacia arriba, porque 1 no sería suficiente, no le lograría equilibrar todo el volumen de trabajo. Nos ponemos 2. El cargador frontal lo mismo, sería el volumen de trabajo, 248,974, dividido entre 76.58 y dividido entre 11,000. 2,96. 2,96. 2,96. 3,96. 3,96. 3,96. 3,96. 8,96. 8,96. También, esto vamos a redondear. Finalmente, las volumen de trabajo, las volumen de trabajo, las excavadoras, al ser 73,612 entre 22.46 y dividido entre 11,000. 2,98. Pues también, redondeamos a 3. Esto no ha cambiado nada, esto tampoco. Entonces, la respuesta sería que para ejecutar la obra necesitamos 2 actores, 3 mototrallas, 2 excavadoras, 3 cargadores frontales, 9 volquetas para el cargador y 3 volquetas para el excavador. Pero esto que hemos redondeado genera tiempos improductivos, porque quiere decir que las máquinas van a tener una espera, con referencia a los equipos que comandan, que principalmente está referido a actor. Entonces, vamos a sacar las horas de trabajo, reales. Sería el volumen de trabajo dividido entre la productividad y dividido entre el número de máquinas corregido. En estos dos tiene que reproducir el mismo volumen, sería 248,974 dividido entre la productividad, que sería 143,7 y dividido entre dos. 866,30. ¿Seguro? Algo está fallando. El otro. 117,414 entre 33.4 dividido entre tres. Es that's... Muy bien. Ya está. 1.171 1.8 1.161 1.171 sería redondeado Para la excavadora Lo mismo Su volumen de trabajo Entre su productividad Y el número de máquinas 804 El cargador frontal Sería lo mismo Su capacidad de producción Entre su productividad Y dividido entre tres 1.084 1.084 De las volquetas Sería igual El 248.974 En 25.65 Y dividido entre nueve 1.079 Lo mismo de las volquetas Con la excavadora 73.612 Entre 22.46 Y dividido entre tres 1.092 Estos valores Están mal A ver Si ingeniero Lo que pasa Es que cuando calculamos El volumen De la mototrailer Nosotros lo hicimos Con el valor Perdón De los tractores Lo hicimos Con el valor De 113.17 Y no con 143 Y no con 143 Y no con 143 Y no con 143 Porque debería dar Alrededor de 1100 Si tomamos en cuenta Que la productividad Es 113.17 Ahí nos va a dar Un valor más cercano 113.17 ¿Sí? Ahí revisaremos El Lapisar Era 117 ¿No? No, perdón Era De los tractores 113.17 ¿Sí? De las mototrailer 35 10 58 Pero eso también Tiene que estar aquí ¿No? Lo pusimos 33 Y 35 Le dictaron De las mototrailer Lo mismo Del tractor Ahí No sé Variado Y vamos a cambiar En todo ¿Y a cuánto Es del tractor? Porque no Están bien Los resultados ¿Sí? 143.7 Del tractor Pero en banco ¿No? Sí 143 Punto 7 Y de la Mototrailer 33.4 Igual en banco ¿Y de la excavadora? 45.78 El cargador Frontal Que está bien Nosotros también Pero sigue Estando mal Esto ¿Está bien Estos volúmenes Que hemos calculado? Hay que corregir Claro Porque esto Tiene que salir Alrededor de 1100 ¿Cuánto? A ver Corrigan por favor El volumen del tractor Es 316.140 316.140 Ok Nos va a dar Exactamente 1100 ¿No? De las mototrellas 110.220 110.220 Y de las excavadoras 13.640 13.000 Nada más 640 13.640 A ver Revisen eso Esta suma Tiene que dar 440.000 Es el Digamos La forma de verificar La suma De los volúmenes De los tres equipos De excavación Tiene que dar El volumen total Que es 440.000 A ver Sumen Está en lo correcto Ingeniero Ya está Entonces Esto Con esa corrección Salir 1100 También Este 1100 Y eso ¿Cuánto va a salir? Parece Que solo 149 ¿Está bien? Sí Ingeniero Nosotros Nosotros también Entonces Estos son los tiempos Que efectivamente Van a trabajar Las máquinas En la obra Entonces El plazo Está establecido Como 1100 Entonces La diferencia Al plazo Es tiempo Improductivo Tiempos De espera Entonces Aquí Vamos a poner Al tiempo Improductivo El plazo Que es 1100 Menos Cada uno De ellos Lógicamente Para los primeros Ha de ser cero Ingeniero Ingeniero También hay que Corregir En el número De excavadoras ¿A cuánto es Con la zona Está saliendo Tanto? Ahí 027 Me da 027 Y ellos Apenas sería Uno ¿No? Les donde Sería uno Entonces Esto Ya sería 298 ¿No? ¿Está bien? Entonces El tractor Y la mototraiga Se van a quedar Hasta el final En cambio La excavadora Va a trabajar 298 Y se va a ir Pero porque Si se queda Va a tener 802 De horas Improductivas De horas Que esperan Nada más Haciendo tiempos De espera El carro Va a tener Un tiempo Los cargadores Van a tener Un tiempo De trabajo Efectivo De 1084 Y un Improductivo De 16 Que son los tiempos Que esperan A que el Tractor Vaya Acumulando Material Las volquetas Con cargador Efectivamente Van a trabajar 10.079 Y van a Tiempos De espera 21 Los volúmenes De trabajo Inge Los volúmenes De trabajo De la carga Aplegador Frontal Deberíamos Cambiar Claro Hay que Cambiar 316 140 Ciento De las De las Volquetas 13.640 Ahora Eso va a ser Totalmente Diferente ¿No? ¿Cuánto va a ser El número De cargadores Frontales Frontales 3,75 Sería 4 De volquetas Un cargador 11,20 11,20 De todas maneras Hay que redondar Hacia arriba Porque Si redondamos Hacia abajo Se va a pasar Del plazo Sería 12 Y para Las volqueras Una excavadora Ahora Es uno Sol 0,55 0,55 Esto es Un El cargador Frontal ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? 3 y algo Me dijeron 3,75 Las volquetas 11,2 Pues aquí tenemos 298 Esto De ser 1032 Haciendo la Corrección 1027 Y esto va a ser Está bien esto De las volquetas Sería solo 607 Entonces Una volqueta Y el La excavadora Se irían Primero Porque su tiempo De trabajo Es mucho menor Entonces Los tiempos Improductivos Son muy importantes Porque también Tiene un costo En el costo Horario De operación O sea Vamos a entender Mejor Cuando hagamos Costo Horario De operación Se pone Tiempos Productivos Y tiempos Improductivos De ahí también Vamos a sacar Costos de operación Productivos Y costos de operación Improductivos Si tienen Preguntas Nada Todo está claro Entonces Vamos a hacer Algún ejercicio El día martes Porque el examen Es el día Miércoles Si tienen Alguna consulta Nada Todo está claro Entonces Más o menos El examen Es ese tipo Entonces Pídale Pídale al auxiliar Que hacer ejercicio Si no hay preguntas Quedamos ahí Que les vaya bien Hasta la siguiente semana Buenas tardes A todos Hasta luego Ingeniero Buenas ¡Gracias! Gracias.